La ciudad era un acuario roto, con muchas canciones muriendo Oí una voz lejana, en un idioma que desconocía Quise matar en sueños, la policía dormía Tras de un círculo, explotó miles de pedazos Salpicando de papío, la cámara lenta 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 En el muro te dejé escondido Caí en mi propia trampa Cuando mis lágrimas fluían Siempre quise estar solo, ni que cuando todo ardía Hice un límite, por si todo sale mal Tu boca, dibuja un aro de humo Vuela el círculo sobre la ciudad Lo rompo con el dedo Lo rompo con el dedo Buscaré amor en tu mirada Un tesoro que robaré en tu mirada Buscaré amor en tu mirada Un tesoro que robaré 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 en tu mirada